Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la cuarta edición de Gimmotiv. Aquí es donde dará lugar a un montón de ginebras. Perdón, no he bebido todavía, aunque lo parezca, pero no lo he bebido. Y además este año tendremos la presentación de un tequila. Pero vamos a dar una vueltecita por aquí para que nos cuenten. Yo no voy a catar mucho, porque si no prometo que no voy a terminar la edición. Así que si nos acompañáis, tenemos además una novedad este año. Que es la ginebra al azafrán. Así que vamos a ver si podemos hablar, sí, sí, al azafrán, al oro rojo. Así que vamos a ver por aquí quién nos puede atender. ¿Vosotros, por ejemplo? Hola chicas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estábamos hablando de que vosotros tenéis, representáis la ginebra al azafrán. Sí. Cuéntanos un poquito el oro rojo tan conviciado que tenemos de la mancha en una ginebra. Pues mira, nosotros nos dedicamos al azafrán. Entonces llevamos toda la vida dedicándonos al mundo del azafrán. Somos ya seis generaciones y lo que hemos hecho este año es intentar innovar y meternos en el mundo de los destilados que están tan de moda. Entonces pues nada, hemos introducido nuestro producto estrella que es el azafrán de la mancha, que es la única que existe con azafrán de la mancha de nominación de origen ahora mismo en el mercado. Y bueno, pues el resultado es una ginebra que está gustando mucho. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué le diferencia? Pues es bastante diferente a las demás, pero al mismo tiempo es muy aromática y es muy refrescante. A ver, podemos ver un poquito, a ver la preparación. Vamos a ver por aquí. Hola. Muy buenas. ¿Puedes salvar más de aquí? Sí, aquí estamos con Jim Carcún presentando esta novedosa ginebra y además con una propuesta muy interesante y que está teniendo bastante aceptación. Imagino que la habrás probado, claro. Faltaría más. Hemos hecho el perfect server de lo que es la ginebra con el gin tonic y luego hemos preparado tres cócteles de aperitivo con la ginebra porque da un smooth versátil y da mucho juego para la costelería, sobre todo a la hora del aperitivo y del digestivo. ¿Y nos puedes preparar alguno? ¿Podría ser? Por supuesto. Vale, genial. Espera, que me voy contigo. Aquí, me apunto a tu vera, a tu vera para que nos cuentes los pasos a seguir, ¿vale? A ver si luego podemos imitarlos en casa. Vale. ¿Cuál es el gin tonic? El gin tonic, en plan, porque para nosotros en el aperitivo tenemos costumbre tomar siempre las cervezas, los vinos, incluso los bermud, ¿no? Y no hay mejor cosa que tomarse un aperitivo antes de comer, como puede ser un buen gin tonic, un dry martini o un nebroni que hemos hecho la propuesta con nuestra ginebra. En este caso vamos a preparar un gin tonic sencillito y que le va a dar un toquecito muy fresco y a la vez muy aromático y floral por el toque de azafrán que le da el colorcito este que la infusionamos con ella. Vamos a preparar el hielo, vamos a enfriar la copa primero, muy importante. Estamos enfriando la copa y luego aprovechamos ese hielo igualmente, ¿no? Este hielo se puede quedar frío automáticamente, estamos creando una película de agua fría en todo lo que es el cristal, la base del cristal de abajo. Eso deberías hacerlo siempre porque normalmente en casa no se suele hacer. Deberíamos hacerlo porque es una forma de la copa a la hora de la temperatura, sobre todo para coger la temperatura y le vamos a dosificar con 5 centilitros de gin carcún, que es la medida exacta para el perfecto gin tonic. Como verás es muy floral, 5 centilitros, no más, porque todo lo que le eches de más te estás cargando, digamos, que son las notas de la ginebra, porque te va a resultar, muchos te van a salir las cargas alcohólicas, entonces no vas a saber apreciar ni diferenciar realmente las notas. Es decir, que siempre deberíamos de echar eso, eso cuando vas a un bar y te dicen hasta cuándo, ¿no? No debería de ser tanto. Exactamente. Muy bien. Sería más o menos eso, los 5 centilitros. Vamos a darle un toquecito más de hielo. Muy importante a la hora es, hemos conseguido con esta ginebra, crear el perfect server del gin tonic. Entonces le vamos a deslizar la tónica, muy despacito, sobre todo que toque siempre el último hielo. ¿Por qué? Para que se enfríe más. Para que se enfríe y sobre todo para que no rompa la burbuja y caiga suavemente y lentamente. Vamos a aprovechar lo que es el carbónico de la tónica y no se va a perder y eso es lo que lo va a hacer, esa nota al final, de frescor. Ah, qué bueno. Y posteriormente, ya, seguidamente, vamos a... El perfect server solamente como tiene muchas notas aromáticas, como tenemos el tomillo y el romero, que lo tenemos somado, que es una de las destilaciones, es lo que entra y al final la infusión. Lo único que le vamos a hacer, le vamos a hacer un tuit de naranja, que vemos aquí los aceites esenciales y lo vamos a aprovechar en la copa. Qué bonito que da, ¿verdad? Y ahora le vamos... Le damos siempre, importante, mezclarlo muy suavemente. Fíjate, yo lo hago así. Claro, para que no pierdas el carbónico. Tú mueves la cuchara, la das en el fondo, golpeas, lo que te hace es subir los eferveces, el carbónico, entonces se va perdiendo la burbuja, digamos que realmente así es como se debería tomar... Con mucho mimo. Con mucho mimo. Y aquí está nuestra propuesta de gin toni, un gin toni sencillito, que no necesita más, porque lo que queremos sacar con un gin toni es, con esta tónica, lo que sacamos es las notas de los botánicos que tenemos. Qué bueno. ¿Quieres probar? Sí, venga va. Va por vosotros. Mmmmm. Qué buena. Está muy rica. Qué rica. Aromática, es muy fresca. Y sobre todo, yo a mí me ha sorprendido porque se ha conseguido, es muy equilibrada. Se ha equilibrado muy bien los botánicos, con la nota herbal y con lo floral de lo que es el azahar. Además, ¿sabes lo que pasa? Que no sabe a alcohol, como tal. Por eso es importante lo de los 5 centilitros. Sí, porque es un peligro, esto sin saber a alcohol, con el doble de dosis. Este gin toni le echas 6 centilitros, digamos que estaría ahí tal, pero ya tendrías demasiada carga alcohólica. Qué bueno. Pues nada, voy a seguir por ahí viendo. Me ha encantado, eh. Guárdamela por ahí por un trocito y luego le doy un sorbito más, porque como me beba todo eso no termino de hacer nada más hoy. Gracias. Que tengas un buen día. Gracias igualmente. Chao. Vamos a buscar por detrás. Seguimos. Por aquí, chicos, a ver que tenemos un vermú. Tenemos vermú, mira, tenemos fresas aquí. Ah, qué buena, la ginebra de fresa. Y aquí no tenemos a nadie. Pues me voy a coger una fresa. Así mismo. Aquí no hay nadie, voy a me voy a llevar a la fresa. ¿Qué quieres? Vente. Aquí sí tenemos, pero que voy a soltar mi fresa, que tengo una ayudante estupenda, Alicia, que me está echando una mano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos viendo que tenemos aquí vermú. Sí, tenemos un vermú que es una novedad, que es un vermú a base de sidra. Es el mismo procedimiento de elaboración que cualquier otro vermú, pero cambiamos el vino tinto por sidra. Qué bueno. ¿Y este de dónde es? ¿Denominación de origen? Es de Asturias. Se hace en Villaviciosa, Asturias. A ver, echarnos un poquito por ahí que veamos el color y sobre todo el olor. Y lo más importante, probarlo. Madre mía, mira, tú no te imaginas, como me pasé probando todos los stands que hay aquí de Ginebra, yo creo que no termino hoy, ¿eh? Bueno, con muchos más. A ver, cuéntanos. ¿Sabes que a mí me encanta el vermú de grifo? Me gusta muchísimo, porque lo encuentro como más natural, ¿sabes? Menos artificial. Esto es una elaboración totalmente natural y, hombre, me gustaría que lo probaras, por lo menos para saber qué te parece. Andaría más. Si me lo pones con este cariño es que no puede ser de otra forma. El vermú se pone así a poquitos. Sí, sobre todo si vas a probar más cositas, tampoco queremos que por nuestra culpa algo nos acuses que te hemos emborrachado. Chicos, a por vosotros. Si usted es digo es de que solo tomo un chupito, ¿eh? No más. Me gusta olerlos primero, ¿eh? Me encanta. Mmm, qué rico. Ahora las dejo a vosotros. Es que detrás de cámara están mis chicos y están todos muy envidiosos, porque como aquí la única que pruebo soy yo, pero les voy a dejar este chupito aquí ahora para que lo prueben. Está muy bueno. No le servimos otro, ¿eh? No tenemos ningún problema. Yo creo que vamos a compartir casi mejor. Sí, perfecto. Imagínate, yo sin poder hablar y ellos sin poder grabar, ¿qué hacemos? No, muy complicado, muy complicado. ¿Eres de Miami, tú? ¿De Miami? ¿De Miami? Me encanta Miami. ¿Puedo mandar un saludo para Miami? Sí, para Miami, encantado. Voy mucho, es una ciudad que me encanta. Pues allí te vemos. Según. Con tu vermú, llévate una botella la próxima vez que vayas. Vale, a ver, ya sabéis que las aduanas en Estados Unidos con el alcohol. Bueno, una, una solo. Pero bueno, si me dejan llevar una, os llevaré seguro, ¿vale? Venga, gracias a vosotros. Gracias, muy amable. Hasta luego. Vamos, chicos. Que de momento todavía controlo y todavía puedo seguir andando. A ver qué tenemos por aquí. Por aquí les tenemos ocupados, nada, por aquí. Fresas. Sí, pero tenemos un chico guapísimo. ¿Me puedo poner ahí contigo? ¿Sí? Ven. Mira, que nos va a contar, aparte de que tiene fresas y que se llama... Puerto de Indias. No, tú. Ah, yo no. Roberto. Yo, Roberto. Roberto está en el puerto de Indias, aquí mismo. Cuéntanos el tipo de ginebras que hay aquí, que ya estoy viendo que fresas llevan, ¿no? Sí, bueno, tenemos tres ginebras. Una es la clásica, que es la base de lo que todo el mundo conoce, que es Puerto de Indias Stranberry, y se hace en alambique de cobre. Alambiques que previamente han hecho anís. Entonces, de esta base, de la base de la clásica, sacamos la Stranberry, que es esta. Y luego, la última creación es la Black Edition. La Black Edition ya es una ginebra dry, una ginebra seca, no tiene nada que ver con la ginebra. Es coserosa ya, ¿no? Se nota que es que yo no bebo mucho alcohol. Normalmente se toma con tónica, pero bueno, se puede tomar con ginger ale, se puede tomar con refresco de limón o de naranja, tranquilamente. ¿Y si te robo una fresa? Probadla que quieras. ¿Puedo? Sí, claro. Mira, ves, de estos sí, yo ginebras como que no mucho alcohol, pero cuando va a consultar la de fresas vamos a tener que probarla, a ver qué tal, ¿vale? Venga. Muchísimas gracias. De nada. Un saludo para Miami. Un saludo, pero sin palabras. Un saludo sin palabras. No, un saludo, un saludo. Gracias, gracias Roberto, hasta luego. Vámonos chicos. Por aquí, seguimos. Mira todas las que tenemos aquí. Aquí tenemos un montón de ginebras, hay pomelo, hay un montón de cositas más que están probando. Les ha gustado. Esa está buena. Esa está buena. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Con permiso. ¿A ti? ¿Por qué la señalas a ella? Porque no habla castellana. Ah, vale. Entonces tú te me vienes acá a mi verita a vender, ven aquí, ven aquí. Este día. Tenemos aquí intermedio. ¿Cómo te llamas? Lidia. Lidia. ¿Y él? John. Bien, John. Bueno, pues nos gustaría que nos explicases un poquito el tipo de ginebras que hay aquí y bueno, si nos puede hacer algún cóctel con alguna de ellas, genial. She wants to know a little bit of your products and she will also like to try one of your cocktails. Son unos productores holandeses de Ginebra. Tienen cuatro variedades distintas. Tienen la clásica, que es un London Dry Gin. Y luego tienen una variedad más suave, con mandarina y naranja. Y luego tienen la variedad más cítrica, con citronela y limón. ¿Y la verde qué hay por ahí? And what about the green one? And the last one is a very outspoken one. It's based on wasabi root, ginger and mint. Esta es una variedad totalmente novedosa, que lleva wasabi, menta y jengibre. Jengibre. Qué bueno, o sea, que un poco más fuerte, digamos. Is a little bit stronger than the others. Sí, es bastante más fuerte debido al picante de la raíz de wasabi pura. Bueno, pues si nos puede preparar alguna de ellas. Venga, de wasabi, ¿podría ser? Sí. ¿Tú las has probado todas? No, no. ¿Ninguna? No. Pues creo que la vamos a probar tú y yo, porque yo tampoco, yo no bebo. No me vayas a dejar aquí al sol. ¿Lo quieres solo o con tónica? Uy, solo encima. Si encima de que no bebo me lo tomo solo, ¿tú te puedes imaginar lo que puede pasar aquí? Y pomelo. Bueno, vamos a probar. De cositas, thank you. Anda, tú primero. No, no te atreves conmigo. Madre mía, ¿de dónde voy a salir yo hoy? Tiene un olor, mira, ¿ha salido? El olor es rico. Especial. ¿Por vosotros? La tercera. Curiosa, ¿sabes a que me recuerda? Al, ¿cómo se llama? Al Bitterkast. Ok, she reminds you, she reminds the taste of something we used to drink that is Bitterkast. I don't know if you have it in the Netherlands. Bitterkast. Bitterkast. No, you don't have it. No, no, no. Yo creo que llevaba jengibre el Bitterkast. Ok, because it also, that drink also had ginger inside, so, yeah. Very good. Thank you, thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias a ti por la traducción. Aunque no has bebido nada, no me has acompañado. Sabes que no se debe de ver sola, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Chicos, tomad, dejo que no probéis por aquí. Bueno, llegamos al local con más ginebras del mundo. ¿Cómo es esto? Hola. Así es, hola, buenos días. ¿Tu nombre? Javi. Javi. Encantada, Javi. Pues, curiosamente, aunque parezca mentira, pues estamos en Palencia con Pé, que es una ciudad muy pequeñita, al norte de España, un poquito desconocida, aunque muy bonita. Y nosotros, pues, intentamos aportar ese granito de arena para que la gente venga a nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues todo surgió más o menos de esa manera. Oye, ¿todas las botellas que hay aquí no están repetidas? Sí, alguna estará, ¿no? Bueno, ven, vamos a verla. Sí, esta que tenemos aquí es una colección de ginebras antiguas. Es la colección que llevamos representativa un poco en nombre del local. Y es una colección, bueno, pues que nos ha llevado muchos años adquirir en todos los sitios que te puedas imaginar. Tiendas de pueblo. ¿Tienes son de viajes? Viajes, tiendas de pueblo, amigos que nos ceden, anticuarios, bueno, un montón de circunstancias. Hacemos botellas de hasta 1920, 1910. Que no se usan, claro, ¿no? No, 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 no se abren, no se abren. Oye, ¿no es cierto eso de que, yo lo había oído, pero no lo sé, corrígeme, de que cuando ya pasan muchísimos años el alcohol pierde ya su graduación o no, es mentira? No, no es cierto. Sí que es verdad que evaporan un poquito las botellas más antiguas, quizá tengan pues un poquito de evaporación, pero se pueden tomar perfectamente. Lo que pasa es que son ginebras hechas un poco a la antigua usanza, o sea, muy potentes, no con muchas destilaciones, si cabe una, que es la, pues quizá la principal. Sí. Y el tema que ahora tanto se está moviendo de botánicos, de ingredientes y demás, pues bueno, antes se desconocía a muchos niveles. Entonces, muchas, muchas están hechas solo con enebro. Solo con enebro, y ya está. Y de las que tenemos por ahí detrás, ¿todas las que tienes aquí son de colección? Todas. Ah, todo, todo es de colección. Todas, esta es la colección. ¿Cuántas tienes? 165 botellas antiguas. La gente piensa que antes solo había MG, que había Gordons, que había Fokin, que está ahí, que es una ginebra muy mítica para la gente, sí. ¿Cuál es la más antigua de todas las que hay aquí? Más antigua esta. ¿Esta es la más antigua? ¿De cuándo es? Más o menos 1915, una cosa así. 1915, bueno, esto es una joya, mira. Esto es una joya. Aquí, si apreciáis, pues no pone ni celtilitros, no pone ni graduación, no pone ni cif, ni... Demasiado. ¿Y la más actual de todas, las que hay aquí? Bueno, la ginger, que está por ahí, la foca. Sí, bueno, tenemos versiones de ginebras de ahora en sus versiones antiguas. Sus versiones antiguas, qué bueno. ¿Has probado alguna de ellas? No, todas estas están cerradas, ¿no? Sí, sí, no hay alguna que está abierta, hemos probado, lo que pasa es lo que te digo, que es... Ah, por ahí, por ahí hay alguna abierta, ¿no? Sí, sí. Ah, esas se dan otras formas, además, distintas de embotellar, ¿no? Sí, con plomo. Con plomo. Con plomo. Ya antes. Distinta, bueno, esa es mi abril. Botellas rarísimas. Qué chula. Hay curiosidades, como una ginebra por allí que se llama England con I. England con I, mira, como diríamos aquí los españoles, ¿no? Sí, claro. Sí. England con I. England con I. ¿Esta venías y yo no la habéis puesto? Sí, la hemos puesto para proteger. Para protegerla un poquito más. ¿Cuál es tu preferida de todas ellas? Mira esta, qué chula. Pues mi botella favorita de todas, que además es una botella, la tengo cariño porque me costó mucho encontrarla, es MG Masters. Es la Masters cuando pertenecía a MG, que me parece una etiqueta de las más elegantes que yo he visto. Sí, muy bonita, verdad. Y me costó mucho encontrar esta botella, además. O sea que tú sales, tuve el mejor regalo que te ponen. Bueno, ahora ya no creo que sea tan buen regalo porque ya tienes muchas, es fácil repetirse, ¿no? Bueno, la verdad es que he venido a la feria y sí me ha sorprendido porque había tres o cuatro ginebras que yo no conocía. Y ya las tienes. Y aparte, sí. Aparte de agradarme mucho, pero también como que me han machacado un poco el día, ¿no? Sí. Nosotros ahora mismo en el bar tenemos más o menos unas 750 diferentes. ¿Diferentes? Pero bueno, ¿qué cantidad de ginebra hay? Yo no sabía que había tanta variedad. Bueno, no creo que haya mucho más. O sea, sí que tengo controladas algunas que existen, van saliendo muchas, pero bueno, intentamos estar al día y precisamente por eso estamos ahora mismo en el último paso para conseguir el récord Guinness. El récord Guinness. Avísanos cuando lo tengas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas serían? Bueno, ahora mismo presentaremos las que tengamos porque ahora mismo el rejo está registrado más o menos en 430 o así. Ay, ¿ya tenéis 700 y pico? Sí. Bueno, o sea que lo lleváis fijos. Sí, sí, sí. Ha sido un camino muy bonito, que nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado este mundo, aunque venimos de hostelería, pero bueno, es un camino diferente y que además nos ha hecho conocer a mucha gente y están en sitios como este que todos los años nos tratan muy bien, es el tercer año que venimos. Sí, aquí. O sea que sí, la verdad es que todo esto y además ya solo con la relación que tienes, ¿no? Cuando encuentres a alguien que también se dedique o que le guste todo este mundo, ¿no? Hay gente la más apasionada de este mundo, pues que cuando lo vea alucina, claro. Alucinados estamos nosotros. Y alucinados, mandas un saludito desde aquí, desde las 100. ¿Cuántas hemos dicho que hay aquí? 165. Entre 165 botellas de ginebra nos despedimos. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Bueno, nos encontramos aquí con Teresa, que ella es la directora y la organizadora, la responsable, digamos, un poco de todo este maravilloso evento de Gym Motive que se está haciendo por cuarto año. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, cuatro años ya, es decir, que eso es buena señal, eso es señal de que está funcionando y de que todo marcha bien. ¿De dónde surgió esta idea Teresa? Pues la idea de Gym Motive, bueno, surgió un poco cuando aquí hace cuatro años en España estábamos experimentando el boom de Gin Tonic, ¿no? Todo el mundo bebía Gin Tonic y estaban surgiendo un montón de marcas de ginebra. Se estaba empezando a conocer más lo que era la ginebra, porque había ginebras premium, super premium, o sea, todo lo que estaba pasando, ¿no? Que el consumidor, los bartenders, las marcas, o sea, estaba empezando a haber una prescripción diferente. Realmente, mucha gente, todo el mundo quería tomar un Gin Tonic, pero nadie sabía realmente qué pedir, ¿no? Entonces, realmente, nos ha pasado a todos en un grupo de gente, vas a pedir algo y el que sabe un poquito pide algo y los demás, yo lo mismo. Claro. Porque parece que es, entonces, Real, entonces, Gym Motive siempre ha sido un evento orientado a profesionales, muy orientado a la formación e información. Hemos tenido siempre masterclass, catas privadas con las principales marcas y un poco evolucionando y atendiendo a lo que el mercado o el público al que va dirigido Gin Motive, que es los prescriptores del producto, distribuidores, compradores, estén informados de lo nuevo que va habiendo, lo que puede haber y, sobre todo, pues tratar de que sea lo que en la primera edición era, ¿no? Tampoco un máster de Gin Tonic, ¿no? Por eso también hacemos el túnel de cata, entregamos un libro de cata, creo que tenéis uno, ¿no? No lo sé si mis compañeros tendrán, pero ahora vamos a poder. Si lo tenéis que hacer con uno, un libro de cata con todas las referencias del salón, la ficha técnica de cada una, o sea, que realmente sirva algo un poco orientado a lo que es una muestra de vinos, pero de ginebras. O sea, que estamos en el mejor sitio para enterarnos de todo eso y dar fe de todo ello. Yo creo que sí. Pues vamos a seguir dando una vueltecita por aquí. Muchísimas gracias, Teresa. Nos ha quedado claro, clarísimo. Si alguno tenéis dudas sobre la ginebra, yo creo que ahora mismo han quedado todas resueltas. Muchísimas gracias, muy amable, Teresa. Mezcales cósmicos. Bueno, vamos a ver qué es esto, porque esto no es ginebra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Tu nombre? Demetrio. Demetrio. Horacio. María José. Qué bien, ya nos hemos presentado todos. Cuéntame, ¿a qué estamos viendo? Que por aquí hay ginebras, pero lo vuestro no es ginebra. No, esto es mezcal. Esto viene de México. Y no sé si sepan, pero México es prácticamente, su planta es el agave. Bueno, el maguey en lengua náhuatl, ¿no? Y que cuando llegan los españoles, como no lo conocían, se les parece a la agave. Le cambiamos la vuelta, le dimos la vuelta. Fue muy mal. Le pusieron agave, ¿no? Y bueno, luego los tequileros, en su momento, por ahí de los 50, tienen un mezcal tan bueno que lo denominan como tequila, precisamente, ¿no? Pero es hijo del mezcal. O sea, de hecho, hay una canción en México muy famosa que dice, de tequila, es el mezcal, ¿no? Pero bueno, eso se los digo como introducción. Ahora, el tema es que este mezcal está teniendo un renacimiento ahora en México y en el mundo, porque es orgánico, tradicional, ¿no? Es ancestral. Oye, ¿y lo del gusano? ¿De verdad que eso cómo se...? Es una costumbre de la región de Oaxaca, de México, porque el mezcal está en todo México. El mezcal está en 22 estados de la República Mexicana, de 24, más un distrito federal. Entonces, prácticamente, de hecho, México, como tal, la palabra México en náhuatl significa el lombrigo del maguey. Ya te digo, ¿no? Entonces, es endémico. Y bueno... Cuéntame, ¿cuándo se echa el gusano? ¿Antes, después, durante o...? Lo haces joven, ya que lo tienes joven, que es este el blanco, metes unos tantos de gusanos, lo dejas reposar tres meses y te da un sabor. Ah, ¿este color es debido al gusano? Gusanito, nada más, tal cual. En México se les llaman abocados. Exacto. Son como macerados, pero no son macerados. La razón por la que abocas un mezcal es porque, imagínate tú que se va a casar tu hija y tú y yo somos amigos y yo soy maestro mezcalero. Entonces, para la boda me pides algo especial, me pides el mezcal y yo quiero darle un tono y un sabor único a ese momento. Exacto. Entonces, las familias abocan el mezcal y después de destilarlo le ponen una pechuga de pollo o le ponen una pechuga de pavo o de guajolote en México. Y esto le va a dar sabores diferentes y es una experiencia única. Es una jícara. Entonces, te voy a dar aquí un chupito de... Chupín de nada, eh. No, que de nada. Así, tantito. Así se toma. Bueno, te voy a decir... Cuéntame, los pasos a seguir. Al mezcal no se le dan tragos, se le dan besos. Es el primer... Pues un beso es lo que le voy a dar. Le dale un besito y es como una buena conversación. Es como cuando estás en un momento especial y hay que disfrutarlo, hay que hacerlo. Entonces, cuéntame, ¿cómo me beso yo con este hombre sin que me haga daño? Lo más divertido de todo es que en realidad el mezcal no es un hombre, es una mujer, lo cual lo hace más sexy todavía. Sobre todo para el que mira. Sí, pero este... Pues bueno, disfrútalo y... Oye, ¿y la naranja esta qué es? ¿Te la acompañaste? Es lo que te iba a decir. A ver, ¿qué hago? Primero date un traguito. ¿Un beso? ¿Qué tal le dio un beso? No, primero como que enjuágate las pupilas gustativas, haz un buchecito, te vas a ver muy fuerte, no me digas nada, ni me hagas caras de que ¡ay, qué feo! Te tomas una rodajita para que suavices la intensidad alcohólica y luego ya el segundo trago vas a encontrar el sabor. ¿Cómo que el segundo? ¿Que me tengo una naranja? Dos, claro, porque ahora ya refrescas con esta naranja a que te da un retrogusto. ¿Un retrogusto? Y un retrogador. Es que yo no estoy acostumbrada. Espera, que le voy a dar el segundo, vamos a hacer las cosas bien. No, pero chúpatelo bien, chúpatelo bien. Ah, chúpatelo, venga. Así, con calma, platica con Horacio, dile qué tal, Horacio. Con la boca llena no se habla. Ah, bueno, pero relájate. Que me quedo con Horacio, compañero. Platica un poco de la final de la Champions y esto. Nos vamos a ir, que nos han contado que esta ginebra es de Ibiza y tenemos aquí a una muchacha típica ibizenca. Total, hola cielo, ¿qué tal? Muy bien, encantada, Raquel Herrera. Raquel, muchísimo gusto. Te presento lo Premium Dry Gin, son 44 grados de alcohol, muy redonditos. Trabajamos de una manera tradicional en Alambique. Es una ginebra que la verdad que son 44 grados de alcohol, pero yo recomiendo muy mucho tomarla sola. Y a la hora de jugar en coctelería, pues bueno, ya me ves aquí macerando y en tónicos picantes. Yo quiero ver lo que... Ahora, ahora me uso. Es decir, ¿sola quieres decir? Sin tónica y sin nada. Sin nada, sin nada. Perfecta. ¿Eso se aguanta? Se aguanta. ¿Aun cuando no bebes alcohol como yo? Se aguanta. Bueno, no hoy, pero... Hoy no es el caso, ¿no? Hoy no es el caso, no. Hoy me estoy saltando la norma. Hoy vas a pillar. Sí. A ver, que me quito que estoy en todo el medio. No, no, tranquila. ¿Habrá que enfriar la copa? Oye, ya voy aprendiendo un poquito, no sé más, ¿eh? Pero... Yo, para mí, es básico. Yo juego mucho con los aromas de las pieles de los cítricos. Y para mí, el enfriar copa es como trabajar con Jäger. Es esencial. Claro, claro. Todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué, es verdad. Mucho cariño al producto. Ahora os explicaré un poquito también el ingrediente secreto que tiene la ginebra. Esta ginebra. El ingrediente secreto, os lo enseño, mira. El ingrediente secreto lo tenemos aquí. Junto al resto, jugamos un poco con la botella y veréis que sale la palabra amor. Y como no nos han dejado poner Ibiza fuera de la botella, hemos jugado dentro de esta línea y sale destilado en Ibiza. ¿Vale? La palabra amor la tienes aquí. Y ves dentro, destilado en Ibiza. ¡Qué chulo! Mimamos mucho los detalles. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo estoy enamorada de mi producto, es mi niña. ¿Es lila o es lilo? ¿Es lila? No, es el reflejo que le da el color de la botella. Lo queda muy chulo porque parece que es lila. Actualmente ya estamos en Suiza, en Bélgica, Holanda, Alemania, Italia. En Ibiza, obviamente. ¿Desde cuándo? ¿Este año es el primero? Sí. O sea, que este verano ir a Ibiza y probar... ¿Cómo se llama? Lo. Lo. Lo es la esencia de Ibiza embotellada para vosotros. ¡Oh, qué bonito ha sonado, qué bonito! Es así. Sí, 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 sí. Que me estás enamorando. Y bueno, la historia sale que son tres amigos apasionados de la Ginebra. Uno es Wolfgang, Luna y Alexander, ¿vale? Luna, Alexander y Wolfgang. Wolfgang tiene un restaurante en Ibiza, que es Casa Colonial. Restaurante de comida francesa, uno de los mejores restaurantes de la isla, de hecho. Es agroturismo, con servicios de barcos, aviones, tenemos hotel también. Qué bueno, servicio complejo. No, cuando vengáis a Ibiza, estáis invitados allá. Pues a Ibiza nos vamos a ir este verano. Ya, en Ibiza... Así que allí vamos a ir a por ti. En Ibiza ya estamos en los mejores sitios ya. Realmente ya estamos en Pachá, estamos en Hart, estamos en Lips de Artes, en White, bueno. Tú vienes de allí y ya se te ve el morenito, ¿no? Yo soy catalana, pero hipicenca. Hipicenca, eres hipicenca. Yo estoy tan enamorada de la isla ya que me quedo allí. O sea, que tú pasas allí los veranos o...? Y los inviernos. Y los inviernos. O sea, que vives todo el año allí. Vivo todo el año. Todo el año. Yo llegué a la isla hace un añito. ¿Un añito solo? Me enamoré de la isla. ¿Te enamorada al máximo? Mucho, mucho. Y luego, a los poquitos meses, la verdad es que me ofrecieron, me dieron la oportunidad de trabajar este destilado y bueno. Estás, ya te veo que lo tratas con amor. Mucho, mucho amor. La verdad es que el nombre está, es muy apropiado. Mucho amor. Bueno, el nombre significa ley en inglés, ¿vale? Y bueno, representa un poco también el modo de vida de Ibiza, ¿no? Es un poquito la ley tántica de Ibiza que todo el mundo tiene cabida, siempre y cuando le dé amor a la isla, tenga respeto por todo el mundo. Viva el amor, la paz y estas cosas, ¿no? Sí, justo, justo. O sea, realmente tiene dos historias, ¿no? La del nombre de los creadores y la de la ley de la isla. Exacto. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué has estado ahí? Aquí tenemos macerando jengibre, pimienta de jamaica, un poquito de cardamomo y un poquito de pimienta rosa. Luego, aromatizado con limón y un poquito de toque de albahaca también. Y nada, es un gin tonic que, bueno, un trago invita a beber otro trago realmente. Bueno, pues no, no, mejor no. Entonces, yo no le voy a dar ni trago, un chupito solo ahí. Un gin tonic un poquito peligroso porque está demasiado rico. Pero bueno, jugamos con flores también. Ah, esta tónica no me ha gustado. ¿Cuál es el problema? Porque haya... Ha perdido el gas. Es que todo tiene su historia y todo tiene su porqué. Exacto. O sea, que menos vale cualquier cosa. Es el problema de que nos den las tónicas calientes. La tónica contra más fría siempre mejor. Es decir, la tónica que utilizamos para el gin tiene que estar siempre fría. Sí, fría, fría. Igual que la copa, es importante que la copa esté muy fría, la tónica contra más fría mejor. Y nada, esto pues para no romper la burbuja, exacto. No, porque lo supiera yo antes, sino porque ya me la han dicho. Ya estás, ya te veo ya. Al final acabo aquí a tu lado, ¿eh? Voy a montar yo un... Bueno, pues oye, yo encantada, liamos un pollo las dos. Y las dos con amor, las dos con amor. Y si te fijas, bueno, solo con que metas la nariz en la copa, verás los aromas, te atrapan un poquito. Cítricos. Mmm, cítrico. Aquí tenéis el gin doris. Que le inauguro, ¿no? Que le inauguro. Venga, va. Dale un poquito. ¡Hala! Otro que va para vosotros. Estáis todos más que celebrando conmigo, ¿eh? Mmm, qué buena. Y bueno, es una ginebra que la verdad es que es muy juguetona, da mucho juego. Da mucho juego y tiene mucho peligro, ¿eh? Realmente es una ginebra que, bueno, yo estoy trabajando con triples cítricos, aromas de regaliz, de canela, con flores, imaginación al poder y a los bartenders ya nos gusta eso, ¿no? Para ti es un amor, además, estar con ella. Para mí, bueno, yo, mira. Mira, mira qué cara, mira qué cara que me da. Mira, te me pones la piel, lo estás haciendo para que veas lo morena que estás. Bueno, pues todavía no hay de la playa, ¿eh? No, no, pues no quiero ni verte. Esto es de trabajar, el domingo sí que me voy a un barco, verás tú. Bueno, pues si te vemos este verano, te damos un... Por favor, llevaros mi tarjeta y cuando... Y si nos vamos a Ibiza, allí estamos. Me llamáis rápido. Prometo ponerme morena antes de ir a verte. Yo te enseño las mejores calas, no te preocupes. Gracias, cariño, muchas gracias, un placer. Qué guapos os ponéis todos. Yo a ti te conozco y no sé de qué. Pues es posible que nos hayamos cruzado en algún evento, en los mejores sitios, ¿no? En los mejores sitios siempre, sin lugar a dudar. Solamente a dudar. Cuéntame, nórdica. No, no, pero es nórdica o no. Qué va. No, no. Gallega. Pero tú gallego. Los gallegos nacemos donde nos da la gana. Pues tienes toda la razón del mundo. ¿Y tú dónde has nacido, dónde te dio la gana nacer? Me dio la gana nacer en León. Pero de vino y de lo mejor, pues algo hemos visto. Y el nordés es una ginebra que es fresca, aromática y auténticamente gallega. Es decir, te está buscando los botánicos. ¿Cómo es Galicia? Es verde, es fresca, ¿verdad? Entonces los botánicos tienen que ser verdes y frescos. Entonces potenciar el laurel, la salvia, la salicornia, que es una alga marina, que es brisa marina, ¿no? Que es un poco salina. Sí, con ese sabor del pescado, ¿no? De la pesca que tiene Galicia. Exactamente, o la brisa marina, porque el nordés, para cualquier gallego de bandera, pues es el viento del norte que trae las cosas buenas. Es el viento del cambio. Entonces el nordés, pues pretende y consigue ser una ginebra auténticamente gallega, fresca, aromática. ¿Y cómo se va a servir? Menos es más. No hace falta muchísimos ingredientes para hacer un gin tónic perfecto con nordés, con una copa bien fría, una tónica bien fría y una hojita de salvia, que es una de las plantas aromáticas que entran en la composición del nordés. ¿Ya nos han preparado alguna aquí? Ya tenemos preparado. ¿Te has dado cuenta? Mientras tú nacías en Galicia, él nos ha preparado ya nada. No, pero es que va muy avanzado. Este chico, hola, ¿cómo te llaman? Pedro, Pedro Morillas. Que te tenemos aquí a un ladito. ¿Tú también has nacido donde te ha dado la gana? Yo sí, nací aquí, que me dio la gana en Madrid, pues ya sabes. Madrid, pero encantado y enamorado de Galicia. Sí, también, hombre, la ginebra es muy buena, la verdad. A ver, voy a probarla, voy a probarla. A vuestra salud, a la vuestra una vez más. Huele, mmm, que me huele. Me encanta. A ver. Mmm, qué buena. Fresca, aromática y gallega. Qué buena está. Está buenísima. No sé a qué me recuerde, está buenísima, me encanta. Este toque de algas. Oye, que recuérdame que la próxima vez voy a nacer yo en Galicia también, ¿eh? Perfecto, pues te invitamos cuando quieras. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, a ver, yo creo que aparte de beber, también podemos comer por aquí. Con permiso, ¿se puede? Ponte guapo, ponte guapo. Hola, ¿qué tal tu nombre? Mi nombre es Efraín Girón y yo soy de A Voces Comunicación, que es la agencia de comunicación de esta empresa que se llama Sensaciones Gourmet, que se dedica a la distribución de Delicatese. Cuéntanos, ¿qué es Delicatese que tienes aquí? Pues tenemos destilados, cuatro destilados. ¿Empezamos bebiendo? A ver, por aquí. Empezamos con una ginebra, que sería, si queréis salimos aquí, yo os lo enseño. La ginebra flor de limusín, que es una ginebra que ni tiene color de ginebra ni huele a ginebra. ¿Y quieres olerla? Parece coñac. Sí, bueno, pues esta ginebra tiene regaliz, huele a canela y a vainilla. ¿Por qué tiene ese color? Porque resulta que esta ginebra está, sus últimos 12 meses de vida en barrica, está en una barrica de Jerez, con su solera y con todo, una barrica usada de Jerez. Y por eso adquiere ese color y esos aromas. ¿Cuánto tiempo está...? Son cuatro destilaciones y luego un año entero en una barrica de Jerez. Por eso coge ese color. Oye, ¿y está tan bonita que parece perfume? Sí, todos estos envases han sido rediseñados para esta ocasión. Entonces, observarás que todos son así. Es preciosa, que parece un bote de perfume. Sí, la gente cuando se acaba nos la pide para hacer lámparas y para meter sus perfumes dentro, es claro. No los perfumes porque como ha tenido ginebra dentro, se le queda el... Pero bueno, es una ginebra... Todas son un poquito cítricas y en especial esa es la floral porque es muy de flores. ¡Hala, mirad, mirad, mirad qué foto! ¡Ay, qué bonita es! Con rosas y bueno, es muy agradable, muy fresca y muy gourmet, que es lo que aquí tenemos es que sea un producto gourmet. Esa es la pura, la ginebra pura, como Dios manda. Está para los hombres. Bueno, y para muchas mujeres también. Pero vamos, es la ginebra en su esencia principal, 100%. Y aquello de ahí que también nos gustará mucho el diseño, aquello de ahí que nos gustará mucho el diseño, este es el vodka. ¿Esto sería el perfume? Este es el vodka 100% neutro. Y bueno, pues es muy rico, muy suave, tiene muchísimas posibilidades de combinación en coctelería y en vodka tónic, por ejemplo. Y bueno, y eso es. ¿Cuántos grados? 40 grados tienen todas. ¿Todas tienen 40 grados? 40 grados. Ah, bueno, bien. Luego pasamos a la parte de comer. Porque no se puede estar bebiendo, bebiendo sin comer nada. Bueno, por supuesto. Porque entonces menudo mario... Y estando en un país como España hay que comer y beber al mismo tiempo. Efectivamente. Entonces, ¿qué comeríamos, por ejemplo? Pues comeríamos, por ejemplo, un melón de Villaconejos. Hombre, ¿cómo no? Si quieres, por supuesto, te invito a que lo pruebes. Este es el melón, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, el melón más famoso. Por primera vez, en todo el rato que llevo. Ah, no, mentira, que me he comido antes fresas también. Más famoso y el más rico del mundo. Melón de Villaconejos. Es un pueblecito de la provincia de Madrid, muy pequeñito, pero que mira qué gastronomía grande que tiene. Sí, 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 lo conocemos. Tú sabes que hay un refrán que dice que melón y queso es un beso. Pues melón y queso. El queso es de León. Pero queso no puedo probarlo ahora. No, no. ¿Sabes por qué? Porque tengo que seguir hablando. Ah, no, claro. Exactamente. Cuando terminemos luego... Luego os pasáis tranquilamente. ¿Melón y queso? Melón y queso es un beso. Ah, qué bueno. Entonces, ¿normalmente es melón con jamón? Pues no, aquí es melón con queso. Melón con queso. La empresa que lleva todo esto es Sensaciones Gourmet. Nosotros les llevamos una comunicación y les ayudamos en la labor de distribución para que crezcan. Para que crezcan. Y bueno, básicamente esos son los productos que llevamos. Pues nada, pues dentro de un rato vengo a por el queso y el beso te lo doy ya. ¿Quieres? Ah, pues si quieres, sí. Y probáis el cóctel que os vamos a hacer del flor de limusín con el melón de Villaconejos batido. Bueno, seguimos con las ginebras. Y nos vamos a parar aquí directamente. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Me llamo Luis. Luis, hoy tengo, hoy todos los nombres que estoy oyendo es gente de mi familia o amigos. Ah, sí. Sí, mi hermano se llama Luis. Así que, hola Luis, hermano, me explica. ¿Qué tal, hermana? Cuéntame, cuéntame un poquito. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Esto es iluminación o tiene alguna función? No, nosotros somos Cool Cap y Cool Cap es un enfriador de copas que fabricamos y tenemos patentado nosotros aquí en Madrid. y, bueno, pues si queréis lo mejor es demostraros cómo funciona y para lo que es. Claro, venga, vale. ¿Vale? Nosotros partimos de una copa que está a temperatura ambiente con o sin hielo, ¿vale? Y lo que hacemos es, mediante CO2, enfriarla, ¿vale? ¡Vale! Con lo cual, ya está. Así de sencillo. No se tarda nada. Nada. Podemos hacerla también con hielo, si queréis, para que lo veáis cómo funciona con el hielo. ¿Qué haces? ¿Le metes el hielo y luego le enfrías también? Espera que te sigo. Sígueme. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es coger el hielo, que como veis, pues está bastante acuoso, está ya, tiene una forma que va soltando el agua, la típica agua que se nos queda aquí abajo cuando hacemos las copas, y ahora lo que hacemos es enfriarlo. Y como veis, enfriamos la copa al mismo tiempo que se higieniza y al mismo tiempo, alargamos la vida del hielo. Bueno, y estamos aquí ahora probando tónicas. Tónicas, efectivamente. Tónicas, qué buena. Sí. Mirad, mirad, esta vez sí que voy a beber un poquito más porque tengo sed y aparte no tiene alcohol. No, esa tónica funciona muy bien tanto como mixer como refresco, una tónica que elaboramos en Alemania, es una empresa española elaborando en Alemania el producto a partir de zumo de yuzu. ¿De yuzu? ¿Qué es? Yuzu, yuzu es esta fruta que es un cítrico que procede de Japón, tiene una particularidad de que es muy aromático. ¿De pomelo y limón? Es una cosa rara. Es una mandarina en realidad, pero es una mandarina que tiene un grado aromático muy peculiar, tiene una gran compleja. En realidad es una mandarina parecida a limón en cuanto a la acidez, pero mucho más rica en cuanto a la complejidad de los aromas. Qué bueno. ¿Y por qué hay aquí más colores? ¿Por qué están mezcladas? Estamos pensando efectivamente en el desarrollo de variantes de la tónica original, de la premium y efectivamente estamos trabajando también sobre otra versión, es esta por la que está en color rosita. Qué bueno. Es decir que ya vemos aquí las ginebras con las que poder mezclarla y aparte para tomarla sola también porque está buenísima. Efectivamente. Muy digestiva. Sí, es agradable también como refresco y como mixer normalmente la estamos recomendando con ginebras o con otros espirituosos normalmente secos para que el aroma del yuzu no esté encima ni se sobreponga con el aroma de la ginebra en su caso. Qué bueno. O sea que nada, aquí os podemos encontrar ya en restaurantes. Bueno, de momento estamos en el Corte Inglés en toda España, tanto en gourmet como en supermercados y hay una serie de puntos de venta efectivamente, varios restaurantes y efectivamente sí. O sea que ya si nos vamos al Corte Inglés tenemos un… Está disponible, sin duda. Está disponible, ¿segura? Allí te buscamos… ¿Esta todavía no? No, esta versión está como para… estamos todavía en pruebas con ella, pero sí muy pronto. Pero pronto, pronto estará. ¿Qué doy por hecho que llevará como fresa o algo así? Bueno, no, es fresa, está más basada en otros cítricos que son un poquito astringentes y que le van a dar color rosa. No está tan claro todavía para conseguir una estabilidad a partir de un producto natural sin colorantes. Genial. Pues nada, muchísimas gracias por la información. Esta me la llevo, ¿eh? Las demás las dejo todas, pero esta me la llevo. Llévate alguna más si quieres incluso. Bueno. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Encantado. Igualmente. Bueno, y vamos a ver qué tenemos por aquí, que yo veo un montón de botellas. A ti te acabo de ver hace un momentito, ¿no? Sí. Tú estás en todos los sitios, eres con Dios. No, no, Dios me es libre, pero... ¿Me hacéis un huequecito ahí entre los dos? Por fin. A ver, vengo por aquí. Hola. Muy buenas. ¿Tu nombre? Gerardo Quirós. Gerardo, muy bien, Gerardo. Cuéntame que me vas a preparar. Por favor, si te pido. Algo flojito, porque estoy probando y probando y yo ya no sé ni dónde me ando. No, hay más las horas que son, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues vamos a preparar un coctelito porque utilizamos el mezcal siglo XXI, que es de Horacio. Nosotros se lo distribuimos. Y luego vamos a emplear un snap, porque nosotros somos fábrica, elaboramos mucho producto enfocado a coctelería. Vamos a emplear un snap de chocolate, ¿vale? Y luego vamos a utilizar una base sour, que es una base de lima con sirope de azúcar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es. Vamos allá. Vamos a ver los padres. Yo tomo chocolate por la noche, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, algo parecido sabe, bastante parecido. Un sustituto, ¿sí? Venga, vamos a ver. Horacio, ¿tú también sabes preparar todas estas cosas? No, pero Gerardo ya está a punto de explicarme y seguro, seguro. A ver, ¿qué nos va a contar los pasos a seguir? Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el zumo de media lima, ¿vale? Lo vamos a medir para que tampoco quede muy, luego muy dulzón. Muy bien. Y otro media gusto, ¿no? Un poquito más, sí. Esto lo tenemos en la costelera. Ahora vamos a medir. Esto es un arte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es verdad, la forma de prepararlo y todo, la forma en la que cogeis las botellas. Un poquito de sirope de azúcar. Bueno, esto más bien es práctica. Sí, también. Bueno, pero es práctica, pero todo lo que se hace con amor y con estilo, a veces es un arte. Exactamente, con cariño y con amor siempre son las cosas buenas. Mira, esto es una onza de la tableta que yo me tomo por la noche. Pero está con alcohol. Y ahora producto estrella que es Silovel. No vale, un poquito. Distribuido por Cultura Mezcal. Dilo, dilo, que no te he oído. Distribuido por Cultura Mezcal. Eso mismo. Eso mismo. Y agitamos. Es lo que más me gusta. Pero aparte lo que es increíble es que cada uno tiene un estilo, pero el estilo de Gerardo es único. Mira, mira, mira. Ahí estamos. Y ahí ya está todo listo para tomar. Sí. Una copita. Mira, bajo están los hielos. Eso que suena por ahí son hielos. Aquí lo tenemos. Ahí. Agriamos un poquito la copa. Ya visto que eso lo hacéis todos, ¿eh? Sí, es básico. Llegar la copa, sí. Ayuda a que no se haga el cóctel. Está genial. Y bueno. ¿Listo para tomar? Perfecto. ¿Digestivo? No, esto es un aperitivo ahora, ¿vale? Ah, vale, vale. Por eso he medido un poquito el zumo para que quede un poquito más fresquito, porque los cócteles de aperitivo son un poquito más frescos, más frescos, ¿vale? Y lo vamos a decorar con un pensamiento. Oh, qué bonito. Que es una flor comestible. Qué bonito. Mira, enseño a la cámara, porque se vea desde ahí el pensamiento. Oh, qué bonito. Ah, ¿se puede comer? Sí. Sí. Si la cojo así, ¿me la como así? Exacto. ¿Para que nunca sabes comer una flor? Ni yo. ¿Me la como? Sí, sí. No hay problema. Bueno, mirad, es el primer aperitivo que me tomo hoy, de verdad. Va por vosotros, ¿eh? Bueno, chicos, y como ya nos ha quedado bien claro, gracias a Teresa nos ha explicado un poquito por qué, cuándo y cómo, de qué manera se ha organizado este evento por cuarto año consecutivo. Como ya se ha ido, yo también como que me voy con ella. Así que vamos a dar buena cuenta de ese meloncito que teníamos por allí. Y hasta la próxima. Un placer haber estado con vosotros. Un placer haber estado con vosotros.